Quiero envolverme en tus brazos Toma, na, ser confidente y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al nacer en la mona Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos Bésame y en mis labios hallarás calor Siénteme, frágil y de papel, como tiemblo por ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al nacer en la mona Yo no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mí Yo no te pido la luna, solo quiero entregarme para siempre a ti Nah, 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 nah Quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esas estrellas que vemos tú y yo al nacer en la mona. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada.